En medio de la pandemia del coronavirus, cubanos anuncian que el monopolio estatal de las telecomunicaciones, Etexa, les está robando los datos de sus celulares. Daniel Benítez tiene sus denuncias. Félix, muy buenas noches. Se trata del nuevo escándalo en Cuba. Son decenas de clientes que están denunciando en redes sociales que Etexa, el monopolio militar, les está robando el dinero de sus cuentas y cuando ellos llaman, nadie les contesta. Que tú estás en tu casa, sentás riquísima, y a mí me robaron mi dinero. ¿Estamos claros? Pero el Estado, Etexa es el Estado, pin... La cantante Dianely Salfonso, más conocida como la diosa de Cuba, explotó en redes sociales contra el monopolio estatal Etexa por la pérdida de datos de navegación en su cuenta. Está robando los datos que tú pones, con tu sacrificio te los tumbas y tú no te enteras. El popular humorista Alimey Blanco tampoco se quedó callado ante la desaparición misteriosa de datos. Pongo tres días más, ya, y me quedaban 16, 16, bárbaro. Pero cada vez que yo consulte el saldo de los megas, de cuánto tengo de días, me pone el cárter este que estoy en cero. ¿Y esto qué cosa es? Y cuando llamó a los números habilitados para el servicio al cliente... No hay ni timbre, no fue nada. Estoy llamando a Asterisco 2266, que es atención al cliente. No sepa, mire, me pasó esto. Hay ni más, el problema que no sé, parece que hubo un problema en la máquina. Y es que la mayoría de las recargas para los teléfonos celulares y la navegación, la hacen familiares desde Estados Unidos, quienes no tienen derecho tampoco a reclamar. Mira, estoy insultada como nunca en mi vida, porque yo he estado en general estos días. Como yo no, bueno, ya te estoy diciendo que he gastado el doble de lo que siempre gasto. La desesperante situación que han vivido los usuarios afectados durante los últimos tres días hizo que La Crema, un músico cubano, le pusiera letra y melodía a la incomodidad. Y a pesar de tantas críticas, el monopolio estatal guarda silencio y también lo hace la prensa oficialista. Por supuesto, seguiremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.